Hoy hablemos de Don Lavin, po. Tacuático Don Lavin, porque me han hecho defender a Lavin, culiao. Me han obligado a defender a Lavin, por la chucha. ¿Viste los debates? Mirjau, se re culiao, ¿ah? ¿Viste los debates? No, mira, vi el del Lavin donde habló esa weá, es que lo vi más que nada por la weá de la marihuana, por la otra weá que dijo de los garzones. Claro. Que el calete culiao lo está... Da, 700 lucas. Sí, vos. Pero, weón, esa weá es súper factible, es terrible, es real. Claro. Que hasta ahí te sabían calete, weón, es así, oh, este cuico culiao, no tiene idea dónde vi, y cómo van a ganar 700 lucas, sí, weón, de más que puedes ganar 700... Si vos te has bajado ahí, te has ganado esa weá, po, weón. La Flavia ganaba el doble, en esa weá del barrio, en esa que era del Chris Carpentier, sí. El problema con eso es que para ganar 700 lucas igual tenés que sacarte la rechucha, weón. Tenés que trabajar las 700 lucas, po. Y Lavin debe ganar 700 lucas en un día, ese culiao, ¿cachai? Entonces, claro, para él, porque el weón hablaba que es verdad esa mierda, po, que un garzón que gana 700 lucas igual le imponen por el mínimo porque las propinas no están incluidas ahí, po, y yo cuando recién me fui a vivir para allá para McIver y yo trabajaba en el aeropuerto, yo estaba part-time, ganaba 250 lucas, y después empecé a trabajar también en el bar, y en el bar yo ganaba como 100 lucas en papel, porque te pagaban como 10 lucas al turno, una weá así, y luego eran propinas, ¿cachai? Pero yo trabajaba viernes y sábado nomás en el bar, pues entonces yo a fin de mes yo ganaba como 90 lucas, así como 80 lucas en papel, ¿cachai? Culeado charcha, pero te hacíais mucha más plata en propinas. Ahora, les penca esa weá porque claro, si querís buscar un crédito o arreddar algo, no tenís ni un brillo, ¿cachai? Tuví que justificarlo de otra manera, tener una boleta, etc. Claro, pero la alternativa sería que fuera como en Estados Unidos, que esa weá vos tengáis que declararle y te las imponen y te los deducen también, po. Entonces tampoco conviene, pero podís ganar 700 lucas fácil si el tema es que tenís que sacarte la mierda. Yo creo que finalmente a lo que se refieren es como las medias que se pueden sacar, si finalmente, claro, te las podís ganar, pero ¿cuántos de esos efectivamente ganan las 700? ¿Y en dónde tenís que trabajar para ganar las 700? No, ¿y cuánto? Más que nada. Porque claro, yo trabajaba dos días nomás a la semana y yo no hacía 700 lucas como por propinas, y creo que te hubiera hecho así como 400, una weá así. O sea, ¿y trabajáis dos días, po, weá? Dos días, ¿cachai? A la semana. A la semana. O sea, entonces de más que sí, y depende también cómo son las propinas y depende el lugar. ¿Cachai que hubo un tiempo cuando yo trabajé en hartos bares, po, en hartas weá, hubo un tiempo en que yo me iba a ir de un lugar que estaba y andaba buscando en otro, entonces ese rubro culiado es re chico, po, siempre tenís como ex compañeros que se fueron para otro lado donde quieren gente y la weá así. Por ejemplo, en Orrego Luco, ¿cachai que esa calle culiana, que son puros bares, vos vais, te sentáis, no tenéis ni idea dónde estáis, po, estáis en Orrego Luco, no sabéis qué local es, po. Claro, lo sé, po. ¿Cachai? Ya, po. ¿Cachai que yo una vez fui a Orrego Luco y los hueones no pagaban? Así no te pagaban el turno. Era como solamente llevarte las propinas. Chai. ¿Eh? Lo mismo dije yo, sale conchetogaro, donde la viste, feo culiado. Así que vamos a cruzando, vos, por la calle, ya, voy a trabajar aquí. Sí, po, eh, y los culiados ganadores, po, weón, ¿cómo no te van a pagar nada? ¿Cachai que hay lugares, no sé, po, hay algunos lugares donde yo trabajaba donde el turno te lo pagaban a cinco lucas, ¿cachai? El turno, horrible, cinco lucas, doce horas, culiado de pega, una cagada. Ya, pues yo ganaba por turno, yo ganaba como diez, po, por barra, y como quince cuando era jefe de barra, ¿cachai? Y claro, lo demás eran propinas, pero tienen que pagarte algo que sea, pues tú, bueno, no te pagaban, pero claro, en Orrego Luco se supone que te llevabas así como bacanes propinas, po, ¿cachai? Pero que andas a ver vos también, po, porque los cugos culiados son re cagados, po, weón, y también esa cultura culiada, hay harta gente, weón, lamentablemente, que está así como, no, ¿por qué debo caer propinas, po, ¿cachai? Claro. Yo al menos no lo, nunca lo he compartido porque trabaja, puro Steve Buscemi, yo al menos no lo, nunca he compartido esa weón porque he trabajado en esa mierda, po, ¿cachai? Entonces yo nunca podría no dejar propina en una weón, tendría que ser muy palpivo. Sí, bueno, yo también trabajé en esa weón un tiempo súper corto, pero trabajé ahí también, y sí, también, igual que la weón que uno hace en el supermercado, que si no querés una weón, igual la voy a tirar así como, no la tiráis en cualquier lado, ¿cachai? Claro, son como weón que te hacen ser un poquito mejor persona. Claro. Pero claro, se apega culiada, es súper sacrificada, pu, weón. Pero de que podés ganar 700 lucas, sí, weón, sí, no es una weón descabellada. El tema es que tenés que trasnochar más que la mierda y aguantar vejaciones, culiada. Como te digo, hay lugares donde ni siquiera te pagan el turno, yo nunca trabajé en esas cagas, pero yo conocía a weónes que sí, po, que iban así como solo por las propinas porque ya igual era buena plata, pero a mí me ardía el hoyo así como lo iba a trabajar gratis, te culiado. Claro, pero el weón no se hace cargo de nada de mí. Hay otros lados donde tenés que pagar porciones de tu propina, las tenés que pagar al restaurante, pu, weón. Claro. Esa weón también la encontraba como la tura. Es demasiado. Es demasiado, porque te cortan por lo general, y depende si trabajáis en tronco o por plaza o por como sea, ¿cachai? Porque hay weones, hay algunos lugares donde todas las propinas que se hagan van así a un pozo y dan un porcentaje para los garzones. En esta weón del Sala Murano creo que era, trabajaban por puntos, pu, culiado. Así como que si vos entrabais, cuando recién entrabais los primeros tres meses como que te correspondía un 0.3 de propina, una weón así, un sistema culiado, salitrero, culiado. Una weón pa'l pico, así de cagado, no me dan una ficha en los culiados. Horrible, ¿cachai? Y hay otros donde te... Una weón pa'l pico, weón, horrible, culiado, horrible, horrible. Y gente, así que igual trabajan esa mierda, ¿por qué? Claro, weón. ¿Cachai? Son los primeros en hacer daño al rubro, weón. Son los primeros en hacer daño al rubro, pero claro, tenés que pensar así como ya, igual estos culiados, pu, igual los entiendo, pero al mismo tiempo, pu, igual no los entiendo nada, pu, es culiado. No, pu. En el backstage, esta weón que está ahí en el patio de Bellavista, en esa weón también me acuerdo que un tiempo que no pagaban turno. Y después empezaron, trabajaban puros colombianos, ¿cachai? Y estaban todos los weón así, chatos, porque los weónes, eso, es que igual el chileno culiado atiende mal, pu. Sí, pu. Si, pu. Si, pues, si lo hemos hablado acá. Sí. Entonces los colombianos son como todos así, hola, ¿cómo está? Los venezolanos igual, bacán, y no les pagan ni uno, pu. Claro. Entonces es como, haz la pega mal por lo menos, pu. Claro que sí. No, weón, pu, culiados, me están pagando y así esto, weón. Habían algunos lugares donde de las propinas te descontaban un 5% por la weá de la Transbank, porque ocupaban red compras. Mira, los coches subadres. Como que tenés que vos pagar el hecho de que los culiados tuvieran Transbank. ¿Dónde la viste, weón? Oh, los culiados. Yo me acuerdo que había una weá, lo más antijurídica que había también, weón. Antijurídico. Antijurídica, claro. Era un contrato de trabajo, caché, que estaba con cierta marca. Adidas, lo voy a decir nomás. Ya, pa. Y ellos ponían así cuando... Cagamos, justo me habían hablado de Adidas. Verdad. Eso era auspiciado. Borrorra. No fuimos a Puma. Y entonces, claro, decían así como que los robos de hurtos en el local te los iban a descontar del sueldo. Ah, la zorra. Es como cuando yo trabajaba en la picolitalia que te cobraban los platos quebrados. La misma weá, los culiados ladrones. Es un weón. Y además que esa cagada, lo habíamos hablado aquí también, en la liquidación, salían así como otros. Una weá así, ¿cachai? Tienen que haber hecho alguna truqueñuela con algún abogado culiado piante para que vos no pudieras decir, ¿sabes qué? Me están descontando los platos quebrados porque no tenían cómo probarlo. Es que hay muchos también que no sé, muchas pegadas en esas weá de que se valen, de que saben que la media de la gente que trabaja ahí no tiene la más puta idea. O el tiempo. Y necesita las lucas. Sí, ¿cachai? Puta, cuando yo trabajé en esas... ¿Te acuerdas cuando yo trabajé en esas bodegas para tranquilicura? Y esa weá... Yo me acuerdo, si lo conté acá creo una vez, que el turno que más tarde salí, salí a las 4 de la mañana. Ya. A las 4 de la mañana. Allá a la hora extra no tenía esa limitante que está en la norma. O sea, era... Bueno, se supone que el turno terminaba a las 6 y media, pero vos nunca te llegas antes de las 10. Juan Puletta, 10 de la noche, así. No, y se quería ir, la oscuridad se la he echado. Claro, y ni siquiera era una pega que vos estás ahí así como sentado en un computador. Y la weá, no, vos estás en bodega cargando caja. Sí, vamos. Hasta las 10 de las 8 y media de la mañana, hasta las 10 de la noche. Y ahí saliste temprano. Sí, vamos. ¿Cachai? Y decías, Juan... Buena, librar a las 10. Sí. Juan Puletta, sí, esa era la weá. Claro, y la gente que estaba ahí, muchos, no sé, pues tú conversabas ahí con un loco, y era un weón, cachai, que acababa de cumplir 20 años y estaba viviendo en los vlogs con su mina y sus 3 hijos. Ya. Y acababa de cumplir 20, culián. Entonces ese weón, cachai, mientras más horas extras le tiraran para tener más lucas... Sí, mo. Mejor. La masculinidad tóxica. Y culián quiere proveer. Claro, quiere proveer. No se deconstruye el conche de tu madre, pago. Entonces uno decía, claro, estos weones no van a reclamar. No, mo. No, estáis loco. Es que ellos como que agradecen la oportunidad, debo. Claro. Lamentablemente, sí. Se ponen la camiseta por la empresa. Se ponen la camiseta por la empresa. Había una weá donde, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo si no lo diría, no me acuerdo cómo se llamaba el local, pero era así como, donde yo trabajaba en el rubro, todos querían ir para allá, porque en esa weá te pagaban un palo, así al mes, cachai, y trabajabais como de marta a sábado, como en todos lados. Pero esos weones no te daban, no había propina, te pagaban un palo, cachai, vos teníais que a todos atenderlos así de campo, pero a fin de mes teníais un palo, cachai, pero no te daban propina. Entonces, claro, vos por un lado decías así, ya de campo. Pero de repente, weón, quizás cuántos estaban haciendo los weados de verdad. Claro, sacáis la cuenta y decís, estoy perdiendo no sé cuántas luces. Claro, porque a lo mejor estos locos, porque hay muchas weás donde te cobran, no sé, pues vos como cuando haces reservas de weás, por ejemplo, te cobran la propina así o así, cachai, y va como un agregado. Entonces, creo que estos weones, a lo mejor ese restaurante curia que pagaba un palo, de repente también cobra obligatoriamente como una weá extra. Y tiene que haber sido una cantidad de culia igual. O sea, para que a todos les convenga pagarte un palo, cachai, y que hay ganando igual. Sí, por eso te digo. Pero todos quieren ir para allá. Y hay otras cagadas donde también ganáis caleta y plata, pero esas weas sí que son sacrificadas. Porque hay unas cagadas donde vos trabajáis ya toda la noche, estáis por el pico, así corriendo, pero igual si estáis ocupados, pasa más rápido la noche porque estáis haciendo siempre weas. Pero hay una wea que yo trabajé una vez que se llama El Boragó, que es como esta wea, vos lo cachai, parece. Es una wea así como que vos entrabas y decían ya, hoy va a venir el embajador de Francia a almorzar. Así como que el culiado de embajador de Chile en Francia como que dijo, ah, voy a comer mañana para allá, ¿cachai? El culiado tomaba una bea así, ese toque de weones. Sí, po. Y cachai que ese local estaba abierto como de las 7 hasta las 10, una wea así. Cachai, estaba abierto como 3 horas porque era como por reserva, tenían que hacer las reservas como 3 meses antes. Claro. Todo un webeo, ¿cachai? Y nosotros igual entrábamos como a las 2 de la tarde, ¿cachai? Y cerrábamos así como a la 1, y toda esa wea era puro repasar copas, culiado. Vos quedabais así con las manos para... Como un asamblaje china. La wea tenía que quedar así reluciente, ¿cachai? Porque este tipo de culiado eran de los que decían así, Tiene una mancha de agua esta copa. Así ese toque, ni siquiera sucia. Así como no tiene una mancha de agua esta wea, así indignadísimo. Claro. Así, no, no, llamaste culiado. O sea, me viene de Francia a ver pa' acá, po. Claro, claro, ¿cachai? Pero culiado se pegó todo ese pique en avión, yo creo que no le debería molestar una gota de agua. Yo creo que se lo... Por eso le molesta, porque se pegó el pique en avión. Pa' que tenga la mancha. No me lo sacó la wea de la losa culiado que tengo secando. Y me sirve la wea culiado. Sí, puro repasar copas, puro limpiar wea, así limpiar, limpiar. Lo que más hacía era limpiar y repasar en esas cagadas, wea. Conchito madre de perro. Y había otro weón, trabajé una vez de barra, pero apoyando nomás al weón que era barra, porque ese culiado era súper capo, ¿cachai? Yo igual me manejo, pero este culiado era pa'l pico, ¿cachai? Este weón así, coctelería molecular, esa raza culiada de weón es pa'l pico. Entonces este weón hacía como... Lo que pasa es que la mayoría, no todos, al menos con ese weón que trabajé yo, era un weón así muy normal, ¿cachai? Pero hay caleta y culiadas que se pasan pa'l pico con esa wea, así como... Hice esta wea que tiene una base de hidrógeno, así como... Y le da color a la wea. ¿En nuclear? Sí, ¿cachai? Coctelería molecular. Molecular. Entonces, claro, este weón... En esa wea vendían maridajes y armonías, ¿cachai? Uno podía decir, tráeme esta wea. Vos te sentás y te dicen, aquí está la primera wea. Y todo armoniza todo, ¿cachai? La entrada tiene que ver con el plato de fondo y lo que te tomás. Entonces este weón hacía como un pisco sour de rúcula con reducción de beterraga, ¿cachai? Así como unas weas súper raras, pero ricas. Y esas cagayas, ahí me ganaba la culiada. Después sacaba como un tubo culiado, una cagada, y me metía como un humo, así. Y se veía bonita la wea. ¿Qué sé? Y quemaba una cagada. Yo creo que te conté. Y creo que lo conté acá, Pito, de que yo me metía con esta mina que me caía mal. ¿Te acuerdas que yo contaba? Sí. Ya. Sí. Entonces yo iba al bello arte, claro. A bello arte, y allá para las tardes, y allá quería ir a tomar esta mina. Yo no quería tomar con ella, yo quería hacer la otra. No me fue. Porque te caía mal. Claro. Y me agarró. El día que me saqué la foto con la tonka, ¿cachai? Fuimos a un bar culiado que también atendió a un flaco. Sí. ¿Cachai que el flaco estaba pie pelado en el restaurante? Porque él era artista, era muy artista. Y él decía, ¿le gustó la decoración, chicos? Y yo estaba curado, yo no entendía nada. Yo venía curado. ¡Oh, miau! Yo venía de un carrete de anoche, así. Era como las, no sé, las tres de la tarde del otro día. Sí. Yo venía mosqueado. Sí, sí. Era todo curado. Todo lleno de mosca. Entonces el loco preguntó, y la loca le dijo, y yo también hablaba así, ¿cachai? Le dijo, sí, me encantó la textura. Cobran 30 lucas por un copete. El otro, puta, lo hice yo. Yo lo pinté. Era para decir esa hueá. Era para puro decir esa hueá. Era para puro decir esa hueá. Y yo, ya, voy a volar el flaco, hueá, ¿cachai? Dale, mira, ¿qué vas a tomar tú? Y él dijo, mira, me voy a tomar un... Y no sé qué hueá era, pero creo que era el sour más elaborado. Claro. Verbalmente, al menos. ¿Cachai? Era un nombre culiado. Tenían unas gallinas para sacarle los huevos ahí. Claro, una hueá, pero un nombre culiado terrible. Horrible largo. Así como la hueá que cae, así como una reducción, no sé qué cosa. Sí, sí, son puras gallinas. Dale, dale, muy buena, dale, hijo. ¿Y tú? Son 17.000 bellas. Y mi hijo, claro, sí, y mi hijo, y tú, ¿qué vas a tomar? Y yo, claro, yo de pesado nomás, yo les conché, tal lealtas de raja los dos san franciscanos, Julián. ¿Cachai que les dije? Eh, una roncolita. Y se lo dije así. Ah, pero la roncolita. Una roncolita. Y le hice el gesto así como, de choco. Una malta con harina. ¿Tenís grapita o no? Sí, güey. ¿Te quedás con chul? Sí, güey. ¿Una roncolita? Y vos me miró así como que le dio un escalofrío al coleado. La vino no llando. Y el rato que traje viene curado, mosqueado. Y quiere una roncolita. Y quiere roncolita. Era un Barceló. Tenía un Barceló. Así. Un Barceló. Un Barceló. ¿Qué era así? La hueá te quedó con ataque. Ah, está la chucha, güey. Un flor de cañas. Sí. Un flor de morena. Vos querés venir a tomar pacabos. Yo no quería. Sí, güey. Sí, escuática. Mira, yo me acuerdo en ese tiempo, se hablaba mucho de una hueá que era Mundo Bar. ¿Ya? Era como una escuela, supuestamente, para bartender. Ah, ya, ya, ya. Entonces salían estos cabros, los que hacen flair. ¿Cachai? Que tiran la botella. Sí, claro. Y le dan color. Y las comandas mientras tanto. Hacen unos acordeones de comando y los culiaban tirando, güey. Y le dan cualquier color. Y yo me acuerdo porque yo trabajaba en güey. Y las cagadas de trago se demoraban mil años en salir. Y cuando salían, los devolvían. ¿Cachai? Y así como, no, esta hueá le faltó esto. Así le faltó esto otro. ¿Cachai? Y él, cachai, que había un hueón en los que yo trabajaba que era como un profe de Mundo Bar, sin culiante y no puliante. Y devolvían las hueás de trago y decían que no, que ahí los clientes estaban mal acostumbrados a tomar las hueás mal. ¿Cachai? Todo un local, imagina, todo un local de Vitacura no sabía tomar, po. ¿Cachai? No es que él hiciera mal los tragos. Y que solamente era más payaso que barman. El culiado que tiraba, cagaba, parríe y show y fueguito culiado del pico. ¿Cachai? No era eso. No. No, estaban todos mal acostumbrados. Todos habían venido acá mucho tiempo a tomar las hueás malas que hacíamos nosotros. ¡El feo culiao! Vos, tu mamá, la molecular. ¿Cachai? Vos y tu vieja, la molecular. Bueno, en serio. Había un malo de los halcones galácticos que se llamaba molecular. Molecular, en serio, no sé. Bueno, de verdad, cachai que ese culiao cuando llegó, porque lo habían como contratado para que hiciera la carta. Pura hueá. Había unos tragos ahí de su autoría. Nadie los pedía las hueás malas. Claro, así con los miráis los ingredientes y así... No, no quiero una ensalada con alcohol. Claro, sí, bueno. Así como maracuyá con pisco, así adornado en un cueco de palza. Claro, una ensalada rusa con pisco. Mala, güey. Y un ron de pollo. Culeado lo habían contratado para eso. Entonces, me acuerdo que hubo un tiempo en el que estábamos ahí, en uno de los lugares que yo trabajé, que el culiao como que tenía que dar clases. Según él, sentía como que tenía que enseñarnos, güey. Entonces, él llegaba así, ya chicos, mira, para guardar la mente, hablaba de la mente como para guardar la mente de los mojitos. Vamos a empezar a utilizar estos tuppers, ¿cachai? Bueno, unos potes, por culiao. Unos literales potes. Y el culiao dándole color así. Mira, lo que pasa es que este tupper, al ser hermético y la hueá ha sido... ¡Guan, tengo los mismos en la casa, culiao! ¡Las mismas, güey! ¿Cachai? Sí, ya son de vidrio. Se los compramos. Todas esas hueás, por chonete. Todas esas hueás. Eh, papaya líder y tan chiquito. ¿Cachai? Entonces, no, esa raza culiada es muy detestable, güey. Sí. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser barra, no vaya nunca a Mundo Bar, esa hueá. Nunca vas a aprender nada, culiao. Aprende trabajando. Y lo único que vas a aprender es eso. Unas lechugas con una rúcula y un copete arriba, un shot de vodka. Y vos lo vas a pedir nadie, te vas a salir malo y te vas a apanar caletas. Y te vas a creer el hoyo el que quiera, además. Porque la idea es que las hueás salgan rápido. Ahora, claro, si... O sea, hay un punto de igual. No, de repente contraten... Hay un punto de igual, exacto. De repente que contraten a un hueón, no sé, pues voy a hacer un carrete en tu casa y soy tan repulento que voy a contratar así un barman profesional para que haga tragos bacanes así para tus amigos. Sí, bueno. No te vas a poner a hacer pincolas. Pero claro, pero en un bar culiao que hay millones de hueones curados así pidiendo hueá. ¿Qué me sirve? El culiao tirándole y le cortaba unas rodajitas de manzanita y las ponía así de maridaje en el hueón y todo así. ¡Saca la hueá luego! Y el otro, ¿qué hueá me trajeron a...? Es como la hueá de Locustock, po', hueón. Sí, hueón. Tal cual. Cuando me trajeron como una piña. Sí, así. ¿Cómo me tomo esta hueá? Claro, decía, quiero tomarme un trago. No era morarme un gorila, así. Entra esta hueá. Sí, hueón, de más. No era morarme un gorila.